El día que yo me muera, que me tierren con la banda, que no me anden con lutitos, es purita propaganda. Mi vida es ser muy alegre, siempre andando de caramba, por eso quiero morirme, paseándome con la banda. Al tranco de un buen caballo y al son de la balacera, con diez cajas de cerveza.